Bueno, un saludo muy especial a la ley 1801, el nuevo Código Nacional de Policía dice que este transporte de escombros no es apto como se hace aquí en el municipio de Facatativá una de las situaciones y lo que nosotros estamos verificando es el tema del maltrato animal que hay diferentes pronunciamientos en cuanto a este tema del maltrato de los caballos que utilizan para el transporte, para alar este tipo de vehículos que utilizan y estamos haciendo los comparendos, estamos haciendo los comparendos en cuanto a estas personas que infringen o que transportan materiales de esta manera inadecuada aquí en el municipio Precisamente la comunidad y pues el gremio de las personas que utilizan estos vehículos pues están protestando en estos momentos porque ellos tienen pues y reclaman su derecho al trabajo ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué se puede proceder ahora desde la policía a trabajar con esta comunidad? Bueno, lo que hay que buscar es una reunión con el secretario de gobierno, con el señor alcalde con el fin de verificar, como lo han hecho en otras ciudades, de cambiar estos tipos de transporte de vehículos de tracción animal por otros vehículos que sean de otra manera, con motor con otro tipo de situación para que no se maltrate el animal y pues obviamente se cumpla el Código Nacional de Policía es buscar una alternativa con la administración municipal, reunir a estas personas obviamente pues nosotros entendemos el tema del derecho al trabajo y que la gente tiene que subsistir y mantener a sus familias, pero pues no debemos nosotros maltratar a los animales y debemos buscar esa otra alternativa para poder seguir trabajando y no infringir el Código Nacional de Policía Bueno Mayor, me gustaría que le diera un mensaje a toda la ciudadanía y pues al aspecto y al espacio afectado con este tema Bueno, no, el toque es inmediatamente ya sentarnos con la administración municipal buscar una salida a esta situación que se está presentando en el municipio porque obviamente nosotros nos toca aplicar los comparendos en concordancia con el nuevo Código Nacional de Policía pero sí buscar esta salida con el alcalde, con el secretario de gobierno como dije anteriormente para evitar que se siga presentando esa situación porque nosotros vamos a seguir aplicando los comparendos porque es mucha gente la que nos llama, mucha comunidad la que nos llama diariamente a decir que pues el tema del maltrato animal y que no es la forma de transportar los escombros obviamente la ley indica que toca hacerlo de otra manera en vehículos que están establecidos y adecuados para esto y no estos animalitos que sufren día a día con el transporte de estos escombros